Si supieras que el sufrimiento que estás padeciendo es como una escuela de aprendizaje para que cuando esa experiencia haga fuerte tu fe, tú pudieras beneficiar a otro, ¿eso aumentaría tu fe? Ven y estudia este tema con nosotros. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Nuestro tema, un testimonio convincente. Hechos capítulo 16, versículos 23 y 24. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Retenemos la experiencia del carcelero de Filipo ahora para ver los resultados de esta acción. Si ustedes notan, hay mucha claridad. Los azotaron mucho y los mandaron al calabozo de más adentro, el de más oscuridad, el más húmedo, el de más moho, el que huele a feo, para hacerlo sufrir. Pero el versículo número 25 de Hechos 16 dice que ellos se pusieron a cantar. En lugar de lamentar su situación, de quejarse ante Dios, yo estoy predicando tu palabra y tú me pagas con esto, mi señor, se pusieron a orar y a cantar y vino el terremoto. Eso ya lo vimos. ¿Qué pasó después? Cuando el terremoto ocurrió, el carcelero se iba a quitar la vida porque con un preso que escapara, se lo cobraban a él con su muerte. Y Pablo y Silas, agradecidos en Dios por esta experiencia que fortalece su fe, le gritan, no te quites la vida, aquí estamos todos. Entonces el carcelero los llevó a su casa, les curó las heridas. ¿Y qué hicieron Pablo y Silas? No salieron corriendo. No dijeron, necesito un tiempo de convalescencia para recuperarme. Bueno, comenzaron a predicarle el evangelio. El dolor y el sufrimiento hace fuerte nuestra fe cuando alabamos a Dios. Pero esa alabanza termina, se cierra, cierra su ciclo cuando somos una bendición para otras personas. Tal vez el sufrimiento por el que estamos pasando sea una escuela para que uno aprenda, para ayudar a otros. Pero nos volvemos blandos, ni buscamos al Señor, ni aumentamos nuestra fe en la lectura de la Biblia, ni en la oración, y mucho menos estamos cumpliendo con la labor de un cristiano. Ir a bendecir a otros con la experiencia que hemos tenido en nuestra vida. El endemoniado gadareno fue a subirse a la barca con Jesús para irse con él. Jesús le dijo, no, le tengo un antídoto, le tengo algo que le va a ayudar mucho más que se venga conmigo. Aquí se cierra el ciclo de la alabanza. Cuando damos un testimonio contundente, la familia del carcerero se bautizó. Y eso todo provino de alabar en medio del dolor y del crisol. Creo que es una lección que tenemos que integrar a nuestra vida. Por eso hacemos tan poca obra de misión, por eso traemos tan poca gente a Cristo, porque estamos encerrados en nuestros crisoles. Sal, alaba, da gracias, y que tu testimonio sea una bendición para otras personas. Oremos. Buen Señor, ayúdanos como Pablo y Silas a dar testimonio de nuestra alabanza y ganar a otros para Jesús. En su nombre bendito. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Gracias. 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 Gracias.